Bienvenidos a todos una vez más a la Casa del Árbol, nuestro programa semanal que ahora va los jueves de 8 a 22, de 20 a 22, de 8 a 10, como quieran llamarlo, le doy la bienvenida y las muy buenas noches para que se presente, para que diga hola, para que el público lo aplaude y los efectos especiales del control con Santiago Burgos, hagan aplausos porque él es el señor Nacho Tani. Hola Emi, hola Santi, ¿cómo andan? Presentador de boxeo, nada que ver. Sí, me encantó la presentación, me emocioné. Animada, fue casi emotiva. Che, se te ve mejor hoy en imagen, ¿cambiaste la cámara o es la misma siempre? No, 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 lifting papá, estamos pegando el canje. Bien, sí, veo un retoque. No, no, hubo una inversión de la producción y me mandaron una camarita nueva, así que agradezco muchísimo porque dijeron, a ver, llegó la cámara nueva, ¿a quién se la damos? Al que se ve peor de todos y me la mandaron por vida a cargo. ¿Eso es tu casa, Emi? No. No es tu casa, no es tu casa. ¿El fondo es real? ¿El fondo es real? ¿Ese fondo es real o es una FX? No, por eso te digo que la producción está trabajando mucho y están logrando cada vez una mejor imagen y mejor sonido. Bueno, han llegado equipos nuevos, a pesar de toda la malaria, esta gran cooperativa está funcionando y progresando al ritmo de la pandemia. Porque más de esto no se puede. Un ritmo cambiante. Sí. A veces más lejos, a veces más rápido. Sí, no sé, te enteraste, pero la vacuna que están testeando, la que se va a hacer en Argentina, tuvieron que frenar la investigación porque hay un efecto adverso grave. Sí, hay una paciente que tuvo una enfermedad, bueno, están averiguando a ver por qué y así que todo lo que estaban haciendo lo pararon, inclusive toda la gente que se tiene que ir a, que ya estaba vacunada y se tiene que ir a ver, está en sus casas, no se puede mover, no han ido a reinyectarse la vacuna o ver cómo estaban de salud. Pero, bueno, esperemos que... Bueno, que eran, fueron tomadas en su momento hasta no ser controladas como enfermedades, virus importantes. Y ahora, es tanto tiempo, ¿no? Porque como que uno siente que progresa, pero no, en realidad no progresa, pasa el tiempo en realidad. Ese es el tema. A veces el tiempo va con el progreso, muchas veces en nuestras vidas, pero hoy el tiempo va y el progreso no está, se queda, se estanca. O sea, inclusive, en mayoría de porcentaje va para atrás, o sea, estamos retrocediendo, todos, todos. Yo, en mi caso, en mi rubro, lo peor, la peor parte la llevo a mi rubro, realmente. Hay mucha gente que trabaja, muchas familias que viven de estos sonidistas, el que arregla el telón, el que limpia el escenario. Bueno, hay técnicos, hay un montón de gente, los fotógrafos, los biógrafos, que estamos sin trabajo hace más de seis meses. Es insostenible, insostenible. Gracias a Dios, todos pudimos más o menos rescatar con algún que otro trabajo de publicidad, porque hay demanda de venta de productos online, entonces se tienen que mostrar. Pero si no, no sé, ¿qué haríamos? La verdad que no. Sabés que el otro día pensaba, a raíz de una publicación que hizo Matota, lo debés conocer, era Matota. Matía Sot, que labura hace mucho tiempo como stage, que es, para que lo sabe, la persona que está atrás en un show en vivo, si un cable está mal, lo tiene que ir a conectar, si se cae un micrófono, soluciona todo lo que es la previa a un show, del durante y, bueno, y algunas cosas después desmontan y demás. Esas personas, vos por ahí, a mí, con tu rubro, seguramente cayó el trabajo un 90%, pero alguna changa pudiste hacer. El que trabaja en los shows en vivo, prácticamente no ha podido trabajar, básicamente. Nada, 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 nada. Así que, bueno, está muy bueno también que nosotros podamos decir, bueno, no se levanta la pandemia, bueno, que haya laburo dentro del rubro, que sean eventos cerrados para transmitir. Nosotros tenemos, nuestra productora está dispuesta a transmitir, tenemos los equipos, estamos invirtiendo en eso, cada vez hay más tecnología de nuestra parte, y estamos ya preparados para salir a mostrar las cosas desde un lugar del cual no estamos acostumbrados, pero por lo menos que sea atractivo, que salga prolijo y que salga bien. Acá hay un equipo que ya está preparado, así que si quieren transmitir un torneito de Metegol virtual, ahí estaremos para grabar todo lo que esté pasando. Bueno, tengo un anuncio, tengo un anuncio, anuncio que lo voy a hacer a medias, pero existe la posibilidad de que si las canchas de Fútbol 5 vuelvan, estemos participando en un evento, en una cancha de Fútbol 5, haciendo la transmisión y Emi seguramente vos haciendo las veces de animador, así que guarda con nido, porque cuando nos den un poquito de espacio para salir a la calle, estamos con más ganas que nadie. Mucha cancha y furia y ganas, sí, ven y hablar, somos unas fieras, unos leones, unas chitas, unos toques, en 25 de mayo. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? ¿Ha pasado algo en la semana? Para actualizarnos un boquitito con la información. Sí, lo más relevante e insólito es la situación con la policía bonaerense, que es algo totalmente surrealista, me parece. Yo no, a ver, no tengo recuerdo de una situación así, simbólicamente, me acuerdo cuando estaba terminando mi carrera, que estaba justamente en ese momento en Paraná, si bien yo estudiaba en Santa Fe, me estaba quedando en la casa de un amigo en Paraná, porque ya no tenía departamento, que hubo esa huelga generalizada, ¿te acordás de las policías provinciales? Que empezó en Córdoba, después en Santa Fe, después en Entre Ríos, que acá se acuartelaron y, bueno, la calle era tierra de nadie. Sí, me acuerdo. Y había muchas situaciones de violencia en la calle, porque era, parecía a propósito, no solamente que no había policía, sino que desde la misma policía se incitaba a que ciertas personas salieran a hacer desmanes. Pero lo que pasó esta semana, yo no tengo recuerdo de algo así, simbólicamente hablando, ¿no? Policías armados en móviles policiales, yendo a protestar afuera de la Quinta de Olivos en modo extorsivo. Justamente días después de que se hiciera un anuncio de un mega operativo, de un mega plan, para invertir en infraestructura, en equipamiento y demás, y en capacitación, para lograr mayor seguridad en el conurbano. Bueno, unos días después de este anuncio, que obviamente implica que se iba a destinar fondos a la policía, bueno, sale esta protesta que fue fuerte, y la característica que tiene, no sé si vos tuviste la oportunidad de ver, Emi, algún móvil, había protesta en Olivos, había protesta a hacer la marcha y demás, mientras yo vi que no fue mucho, pasaba que le daban el micrófono a un policía, no sé qué rango era, y decía una cosa, en el segundo venía otro a confrontarlo y decirle, vos a quién representás, y bla, 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 como que se patoteaban entre ellos, y no había una cabeza clara de ese reclamo, no sé si viste algo. No, no, no estuve viendo, lo único que vi que me impactó, y me llamó mucho la atención, fue el policía que se subió a la torre muy alto, me pareció, pensé que se iba a tirar en algún momento, no era que estaba esperando que se tirara, pero dije, bueno, si subió hasta ahí, tranquilamente se puede tirar, pero bueno, no fue así. No sé cómo terminó eso, no vi cómo terminó, creo que bajó, o está ahí ahí. Sí, subió un compañero de él, y le puso un arnés, lo aseguró, y bueno, terminó bajando, por suerte. Estaban los hijos ahí, siéntale, papá, no te tire. Sí, sí, nada, tremenda situación de película. Estaban muy férreos en su reclamo, los que reclamaban afuera de Olivos, diciendo que si no les daban el 56%, 56% pedían de aumento, cuando en plena pandemia nadie recibió un aumento considerable, y nunca nadie recibe un aumento igual a la inflación, es muy raro. Bien, los policías de la provincia del Conurbano, no de la ciudad de Buenos Aires, que es otra historia con el tema de la policía, en el Conurbano estaban cortando con un sueldo básico de 34.000 pesos y 50 pesos la hora extra. 40. 40 pesos la hora extra, sí. Que no las tienen nunca más, porque las horas extra son cuando ocurren eventos, van a boliche, etc. 34.000 pesos me parece muy bajo el sueldo. Bien, y en la ciudad, los policías de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, cobran casi el doble, 60.000 pesos. ¿Sabías eso? No sabía la cifra, pero sí sabía que cobran mucho mejor. Sí, cobraban el doble, cobraban el doble. Así que, teniendo en cuenta que lo más problemático en toda la provincia de Buenos Aires es el Conurbano, digamos. Ahí es donde más se necesita focalizar y donde más se necesita estar. Y acá en Guadalajú, por ejemplo, como Buenos Aires tiene sus zonas, nosotros las tenemos acá. Siguen siendo tan marcadas, sin dar nombre de barrios, ¿no? Siguen siendo tan marcadas como siempre, ¿no? O reaparecieron, vos por ahí que estás en el juzgado, por ahí que escuchás un poquitito más de dónde viene o qué pasa. Pero me parece que siempre son los dos o tres barrios donde la problemática de la seguridad se asentúa bastante. Sí, a veces por ahí va cambiando con el tiempo. Viste que hay algunos asentamientos que son temporales, digamos, que por ahí se producen y después, bueno, esa gente le pueden ubicar un lugar, quizá le dan una vivienda, que, bueno, mayormente las pagan y demás. Por suerte, esa gente no termina viviendo en esas condiciones. Pero sí, los barrios más pobres siguen siendo los mismos, tienen su problemática. No digo que ahí necesariamente es donde nace el delito, porque no creo que sea así. Pero quizá algunos, por sus características geográficas y arquitectónicas, también se prestan a ser más problemáticos, ¿no? Pero sí, lo último, el problema general más grave que hubo acá, ¿te acordás que hubo una toma de tierras que venía de larga data y se planteó un caso con un desalojo el año pasado? Muy grande, no sé si te acordás. Sí, ¿por dónde fue? Por la zona de la terminal. Por la zona de la terminal. Ese era un asentamiento que tenía años, años, y curiosamente el dueño, yo lo conozco, el dueño de ese asentamiento, del terreno, mejor dicho, no es una persona que le sobran terrenos. Le pasó a él, y bueno, estaba eso en pugna, justamente no es un terrateniente al que le usurparon el terreno, pero también esa gente tiene derecho a una vivienda y también entra en juego que pasa mucho tiempo y el derecho por ahí lo que busca es la seguridad jurídica. Si vos, por eso mismo hay institutos que te permiten que si vos por 20 años estuviste en un lugar, puedas hacerte titular de esa propiedad para que nadie deje terrenos abandonados. Bueno, una historia que fue larga, no sé cómo terminó, creo que no se llevó al desalojo, la municipalidad llegó a un acuerdo con ellos, pero bueno, acá en Guayaguaychú, yo no siento que sea tan inseguro. Ha crecido bastante la inseguridad, pero a comparación de otras ciudades que están cerca y que no tienen tanta población como acá, como Concepción, por ejemplo, yo particularmente no me siento nunca inseguro caminando a la calle. No, eso me pasa a mí también. Y muchas veces lo cuestiono y pienso, digo, 2 de la mañana, un martes, poné en el que vas a agarrar nada hasta comprar algo por ahí, ahora no, porque está todo cerrado, de saber qué loco que puedo hacer esto acá en Ciudad, en Buenos Aires, no lo puedo hacer, impensado. Para mí es normal, vos quizá no creciste en Guayaguaychú y te acostumbraste a otras precauciones y te parece loco. A mí, yo a veces lo pienso, pero estoy acostumbrado a eso, digamos. No, parece... Pero es terrible. Yo viví hasta los 14 años en Buenos Aires y las dos veces que salí, una me robaron y la otra me quisieron robar. ¿Qué, saliste solo? No, claro, que salí a la matiné a bailar con 13, 14 años. Y que era de 6 de la tarde a 12 y que íbamos solos y nos iban a buscar, digamos. Y era una jugada. Y en ese entonces, en ese entonces estaba más tranquila la cosa. Mirás qué anécdota que me hiciste acordar la primera vez que fui a bailar. Yo creo que hay partes de la vida de un ser humano de muchas primeras veces y recordarlas, ¿no? La primera vez... ¿Cuál fue tu primera vez en el amor? ¿Cuál fue tu primera novia? ¿Cuál fue tu primer autito? ¿Tu primera casa? ¿Tu primer perro? ¿Tu primer beso? ¿Tu primera masturbación? Sí, eso no me acuerdo. Ha pasado mucho lo que pasa. Bueno, claro. Pero bueno, pero la primera de muchas cosas importantes siempre son las más recordadas por el ser humano. Y la primera vez que fui a bailar... ¿Vos te acordás la primera vez que fui a bailar? No sé si exactamente es la primera vez que fui a bailar, pero si no fue la primera, fue la segunda. Me acuerdo que existía Six en esa época. Six. Muy bien. Lo que era garage en mi época. Bien. Perfecto. Capaz que yo estaba ahí laburando, ¿eh? Yo laburé un tiempito ahí. Seguramente. Sí. Bueno. Y... Buenos Aires. Calle Mex en Temperley, zona sur de Buenos Aires. Todos los boliches. El más copado de matine era Kik, se llamaba. No existe más. Kik. Primera vez. Teníamos un compañero, un amigo, que era muy facha, la tenía recontra re clara, súper calciero, bananón, había dejado de usar el Paco antes que nosotros, ¿me entendés? Eso era ser adulto. Era ya ser adulto. Y... Tienen que venir conmigo, qué sé yo. Y estábamos en el límite de la edad. No, digamos. Creo que era a partir de los 15 años. Teníamos 12 nosotros, me acuerdo. 12. Sí, 12 años. No, no, estábamos en el límite. No, no, era chiquito, pero yo era igual que ahora, pero con el pelo un poco más negro, digamos. Tenía el más tonte, grandote y peludo. Yo pasaba, seguro. El pibe este del arquero también, porque era re facha, y ya había ido dos, tres veces. Y después éramos cinco más. Pero más peticito, yo era alto como ahora, a los 12 años, igual que ahora. Los 75. Y... Vamos al boliche. Me acuerdo que mi viejo me compró. ¿Qué es lo que está sonando? Un teléfono, ¿no? Puede serlo. El mío no es. Habla de esa no está saliendo. Bueno, y vamos al boliche. Mi viejo me compró las New Balance con la N brillante. Recién salían, ahora es un... O sea, si te corre la policía, no te escapás con esas. No, no, no. Ni hablar. Te sabía desde lejos. Tipo ojo de grato son esas. Cuando aparezco, nos encontramos en la estación de Temperley para ir. Y me dice, no, boludo, ¿cómo vas a venir con esas zapatillas? Te la van a rechorear. Y me decía, mi amigo, no, y yo estaba re cagado. Caminaba que no sabía cómo meter las zapatillas adentro del asfalto y no las quería rayar tampoco. Pero bueno, ellos iban a los costados míos porque teníamos que caminar en la estación como tres cuadras hasta el boliche. ¡Tiene! Temperley. Tres cuadras de Temperley, mamá. Bueno, era céntrico, pero no tanto. Entonces los pibes íbamos caminando y iban alrededor mío como para que no se me vieron las zapatillas. Y por ahí veíamos algún grupito mío sospechoso y le entrábamos a dar vaca, vacate, vacate, hasta que llegamos al boliche. Listo, patobica a la puerta, va el pibe, el canchero, amigo nuestro, le dice, hola, dice, ellos vienen conmigo, que si yo, bueno, pasen, paguen la entrada. Cuando vamos a apagar la entrada, cuando estamos yendo a la boletería, veo que voy yo y otro pibe va adelante y él, Facha, Seba se llamaba, se llama, Seba, Prite se llama, Seba, ahí adelante. Bueno, listo, van a apagar la entrada y veo que los otros tres pibes que estaban con nosotros no nos habían dejado pasar, eran bajitos. Y entonces nos quedamos ahí y vamos, avance, avance, patobica, avance, nos metimos y los dejamos colgados a los pibes. Y bueno, entramos, damos una vueltita y nos vamos para afuera. En esa época no había celular, porque decían, esperen que ya salimos, no, cero celular. Era dejarlo tirado a los pibes afuera de Temperley de madrugada. Se quedaron, no, no, era a las 7 de la tarde. A esa hora se entraba, mirá. Claro, porque era un martín de 7 a 12 de la noche. Bueno, y parezco esos que cuentan los cuentos de los bailes independientes. Bueno, entramos, entramos al boliche y va, se va adelante, ¿viste? Hola, hola, ¿qué tal? Mara, ¿qué tal? ¿Encuentra una? Beso. ¡Eh, güey! Sigan, chicos, sigan. Y nosotros entramos en el boliche y estaba sonando, no me olvido más, el tema de Roxette, she's got to look. Sí, sí. Bueno, me acuerdo de todo, todo lo que cantaba. ¿Te acordás de toda la secuencia? Toda la secuencia, no me la olvido más. ¿Te bautizaron las bautizaron o no? Sí, obviamente me la bautizaron, después del boliche. Pero bueno, pará que te cuento. Damos la vuelta así, volvemos, nos encontramos con el, con Seba, seguía chapando con la mina, que se decía transar, seguía transar, transar. y entonces le dice, vamos a comprar algo para tomar, jugo, compramos, me acuerdo, pedimos Fanta, creo, una cosa así. Fanta, bien. O mirinda, no me acuerdo. Y luego estamos tomando la mirinda ahí, le gusta, chicos, nos dice, sí, qué bueno, qué bueno que suena, la primera es un boliche, una magia, ¿me acuerdo? Y justo Roxette, que yo ya me había comprado el cassette, me acuerdo. Bueno, buenísimo. Y tomamos la naranja, qué sé yo, viene, pasa una piba caminando, y te piba, agarra, pum, y te da un beso, así de una. Le agarraba el pelo así, le agarraba el pelo, la mirada se da vuelta, si le hacía un poquito de sonocita, se da un beso. Y dije, ah, chau, esta es la nuestra, dijimos. La táctica que hoy, la mínima que te hacen es que te meten una ñapi a la nariz, te denuncian todo. Bueno, y yo, ah, bueno, esta es la nuestra, dijimos. Entonces salimos, los otros tres, el otro se quedó transando, con la otra piba nueva, y dije, bueno, así, fácil. Entonces venía una caminando, y vos agarrabás, y ahí te sacabas. Con el pico. Esa, esa me, permitime que te diga que es la pose más fracasada que uno puede poner, si no le dan bola. Que quedar con el piquito ahí, tirándolo. Porque no, porque ni preguntaba, porque ni preguntaba si querías bailar o nada. Era ahí, venir, mirar así, que te gustaba, y uno, probar suerte. A ver cuándo, a ver cuándo picaba por ahí. Este, rebotamos toda la noche, nos quedamos ahí, no se usaba en esa época bailar entre varones, todavía, después, los años después, sí, se podía bailar. Manito, manito en el bolsillo, y cada tanto un trajito de Fanta. Y que duraba toda la noche que íbamos quedando ahí. Te quedabas para un vaso. Claro, nos daban plata para un vasito, para cada uno. Este, bueno, terminamos, nos fuimos antes, a ver si estaban nuestros otros compañeros. Resulta que estaban los otros compañeros y con nuestros padres, con nuestros padres y los padres de ellos muy enojados, esperando a que saliéramos para cagarnos a pedo. Así que bueno, salimos con un olor a Fanta terrible. Tres lindo. Dijeron, Emiliano, ¿estuviste tomando Fanta toda la noche? No, solo mi linda. Una chela enojada. Solo mi linda. Bueno, hablando de esas épocas, a la vuelta del boliche, que quedaba muy cerquita de nuestro colegio, había una casa de maquinitas de juegos, de videojuegos. ¿Vos llegaste a la época de ir al mercado, de jugar con los... Sí, yo llegué a Magen acá. ¿Cómo? Magen, ¿te acordás de Magen? No, me acuerdo de Olivia. Magen, ¿sabes dónde estaba? Hoy es un local de ropa, enfrente de la farmacia Rébori. ¿La farmacia Rébori, cuál es? ¿Del círculo italiano? ¿Del club recreo? Sí. Tipo haciendo cruz. Antes. Ah, no, no me acuerdo, hay una casa de computación, me acuerdo de Olivia, sí que está donde está la casa de deporte. No, no era la casa de arcade, tenía tipo el tejo, los juegos de carrera, el juego más ladri de todos que era la pirámide de monedas, ¿te acordás con los paneles que se iban moviendo? ¿Vos tirabas una moneda? Pero yo he sacado bastante fichitas, yo he sacado fichitas ahí, he sacado, fichitas he sacado. había fichas y había monedas, de las dos había. Sí, y había algunas que valían 5, estaban todas las plateadas y había una dorada, ponele, esa valía 5 o 10, esa nunca me tocó. Bueno, y busqué información sobre estos arcades, porque de muchos no me acordaba el nombre, ni me acordaba que existían hasta que veía su imagen. Hice un trabajo de investigación en la tarde, no sé dónde guardé las imágenes, no las puedo encontrar, estaba haciendo dos cosas a la vez, pero algunas tengo y algunas voy a compartir desde mi pantalla y si no, las buscamos acá como si estuviéramos jugando y recordando aquellos videojuegos. Sí, qué más lindo que jugar. Época que, donde las mujeres no jugaban tanto y si había alguna que jugaba, jugaba muy bien a lo que jugaba. No sé si te ha pasado. Sí, lo mismo que en la época del ciber. Ahora, si vos te conectás a jugar, si te conectás a jugar online, ves muchas más mujeres jugando. Sí, y la moda de las mujeres streaming que juegan con las tetas al aire, con los escotes, que ganan millones y ganan millones de pesos en Twitch y juegan bien encima, hay muchas gamers, mujeres. O sea, lucran con otras cosas. Lucran con, claro, con el combo perfecto para el gamer, digamos, una chica linda, atractiva sexualmente que juega a los videojuegos. Es la gloria para el nerd de los videojuegos. Bueno, y entonces estuve buscando ahí como un ranking y vi tres o cuatro y algunos juegos no coincidían. es muy difícil que coincida porque como que abarca una era de 10, 15 años, me parece, los videojuegos del arcade que se jugaban en la maquinita, nada más que después pudiste haber jugado en reversiones en la Play 1, en la Play 2, 3 o 4. Muchos son muy famosos y se hicieron reversiones para jugar. Y entonces... El año pasado, Emi, fui a... Viste que ahora se pusieron de moda de vuelta los lugares con arcade. Exactamente. El año pasado fui a uno y encontré algunos que no recordaba y otros que no conocía. Ah, mirá. Y fuiste... ¿Jugaste? Jugué, bebí más de lo que jugué porque la ficha te la cobraban más o menos lo que sea era una prótesis de muela, pero... Pero sí, jugué, jugué. El Michael Jackson no lo conocía, por ejemplo. Ah, sí, yo sí, yo sí lo jugaba el Michael Jackson. Los poderes eran con baile, tremendo. Y tiraba el gorro. Tiraba el sombrero. Bien, voy a compartir la pantalla, Santi, y les voy a mostrar la primera imagen que tenemos acá. Mientras vos vas buscando, Emi, te leo comentarios. Sí, dale. El Gitano Espino dice, yo llegué a Power y Santo 1 dice si me habré gastado las changas en Maggen. Porque Santo es más o menos de mi generación. Más de tu época, de tu generación. ¿Y dónde? Ah, ya me dijiste. ¿Dónde era eso? Maggen, ya te dije. Sí, habla de los videojuegos. El Punta Santo se llevó a Olivia y dice los fichines que estaban en Italia entre San Martín y 25 sobre mano izquierda. Exactamente, Olivia y tenía bowling. Bowling tenía, mirá. Tenía bowling. Pero el trucho, viste la bolita chiquitita. Ah, nada, eso no es bowling. Bueno, pero la primera vez que yo jugué al bowling lo jugué ahí. Bueno, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí estamos, estamos. Estás compartiendo pantalla y tenés el Skype. Bien. El... El... ¿Cuál? Sacaste de una, muy bien. Este es uno de los juegos... Subiste el cosito. Este es uno de los juegos que los usuarios más experimentados recordarán con cariño, ya que te permitía pasar horas y horas jugando con tu compañero. Uno era de color azul y el otro era de color... Rojo. ¿Vos de qué, papá? Derrotando enemigos con movimientos de artes marciales. ¿Alguien más recuerda a Bibi y Jimmy Lee? Muy bien. Muy gore, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que el que hizo los gráficos se encargó de hacerlo bien amorfoso a los villanos. Sí. Muy musculoso. Fíjate a la derecha, abajo, hay un hombre que se lleva una chica desmayada que se le ve la bombacha. Sí. Fíjate, hay un bug a la izquierda, no sé si ven el mouse mío, a la izquierda, hay un bug ahí que es un tipito que está violeta medio metido en la tierra. Bueno, ese es el puesto número 15 de nuestro forro ranking. Bueno, vamos al 14 y este no me acuerdo. Golden Axe. Sí, si lo pone para jugar el personaje del D.H. me... me suena la posición. Golden Axe. Yo lo voy a poner acá. Y no, te fuiste a YouTube, te fuiste. Mirá, ¿cómo? Te fuiste a YouTube, te fuiste. ¿Lo ven de juego? Sí, sí, para buscarlo. Se jugaba en el Sega, mirá, estaba arriba montado de una, de un caracol. De un dinosaurio. Ah, pensé que era como un caracol, un caracol dinosaurio. Ahí vamos a ver el trailer del juego con el Axe para que ustedes... Sabina. Ahí está la presentación del juego. Ahí está, ¿se acuerdan? Es así. Terrible juego este, ¿eh? No. ¿No te acordás, Nacho? Ahora sí. Porque lo hemos jugado, lo hemos jugado, lo hemos jugado todo. Muy bien. Nos vamos al siguiente ranking y vamos al siguiente puesto y es el número 13 y me está parretiendo, ¿no es? Ah, ahí está. Miren cuál es. Este sí. Homeroom. ¿Se acuerdan? Ahí tiene el gif, ¿lo ven? Hermoso. Homeroom, que creo que fue el primer juego donde uno se metía dentro de una cabina de automovilismo y manejaba. Estaba como en Miami era. No sé si lo han jugado a decirte. Homeroom es un punto de referencia para prácticamente todos los juegos de carrera que conocemos en la actualidad ya que fue de los primeros en llevarnos a toda velocidad por distintos escenarios mientras nos enfrentábamos al constante tráfico de la pista. Siempre iba acompañado con una mujer rubia que después se paraba al lado del auto y sacaba fotos muy entretenidas la intro. El depuesto número 12 Sacaba selfies. El depuesto número 12 es House of the Dead. No. Entonces pongo porque hay por eso House of Dead en inglés Estes también que se puede jugar en SEGA Viste que arrancaban siempre con un con un crédito Yo creo que este era ahí. Bueno, puede ser. Adelante un poquitito Yo no me acuerdo era con la pistola ¿Se acuerdan? Le venía con la pistola del SEGA también estaba en Yo no lo jugué nunca Una pistola tremenda semejante masacote de plástico Sí Gris Bueno y en el puesto número 11 es Wonder Boy Este sí es un juego ¿Este te acordás Nacho? Sí A mí es el juego de la historia de la humanidad conjuntamente con uno que ya va a venir más arriba pero es un juego era un juego medio o jugabas al Dragon Ball o jugabas a este como que no sé esas dos especies no se juntaban como en el que en el medio estaba que se yo el Mortal Kombat no el Street Fighter más viejo todavía era como la gente de Wonder Boy no se juntaba con la gente de que jugaba Sí, sí había Pika siempre hubo Pika Sí, sí yo tenía un amigo que dejamos de ser amigo porque él empezó a jugar al Wonder Boy yo jugaba al Street Fighter ¿Viste? El Tekken ¿El Tekken te acordás? El Tekken es un juego que sigue no, pero no me acuerdo cómo era boludo ¿Era de pelea? Era de pelea vamos a poner Ah, sí se sigue haciendo el Tekken es más el otro día se sigue haciendo por eso creo que la voz el otro día vi un una competencia de gamers que jugaban al Tekken no sé al 5 o al 6 un instarupado Ah, mira bueno el Tekken se sigue haciendo pero este en su momento este era uno de los personajes más conocidos lo tengo acá a la derecha no sé si lo ven Sí, sí Shin Shin Kazama y después había un brasileiro este que hacía un chiu-jitsu eso acá Capoeira Capoeira ahí está donde salía ok el X-Men Arcade no sé si Nachos lo jugaste yo lo jugué es más nuevito ese juego que para mi época pero te voy a poner una gran chica como para que si lo recuerdes está sobre la derecha donde se va a ver este yo me parece que sí lo jugué sí, lo rejugué es el que tiene la garra el juegazo sí, lo rejugué yo sí lo jugué ¿se acuerdan? yo no no me acuerdo de haber jugado el X-Men yo sí lo rejugué el juegón bueno el puesto 8 el Sunset Sunset Riders que también vamos a usar muchas veces por los nombres no nos quedan de los vaqueros eh muy bien también este sí me parece un juegazo que después disparaba con tres balas y ahí tenemos otra imagen cuando tenías que saltar cuando tenías que saltar los toros cuando ibas arriba del tren acá está mirá ahí no van a descostar el tren ahí está muy buen juegazo también se podía jugar también se podía jugar de a cuatro en una misma pantalla este creo que fue uno de los primeros juegos así multijugador nadie quería elegir al Rosa el Poncho la verdad que era bastante bastante polémico bastante polémico bueno el poste número 7 para mí es estar en el top 1 es el juego 1942 haciendo alusión a la primera la primera guerra mundial y a la segunda perdón la segunda guerra perdón perdón ahí está ese creo que no fue nunca boludo nunca juegazo 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 super recomendable si tienen la posibilidad de bajarse a algún emulador jueguenlo terrible juegazo cuando uno cultivas de avioncito vas agarrando poderes y se va agrandando cada vez más su capacidad de armas en el puesto número 6 el Snow Gross también debe estar entre mis 10 juegos más predilectos a la hora de divertirme en arcade y te muestro y te vas a acordar y me vas a decir que tiraban pelotas de pie después de nieve y bueno y así en el puesto número 5 ahí tenemos el GIF de las tortugas ninjas también lo he jugado creo que más en el SEGA me parece no tanto en el SEGA si eso juegue mucho me estará faltando uno que para mí era el mejor el mejor de todos aunque aunque ideológicamente me doy cuenta ahora que estaban con otros fines mirá el Street Fighter 2 tremendo el Street Fighter 2 ahí estamos y la pelea más emblemática era jugar con Ryu Ryu y Ken era como que ahí se emparejaban y los famosos sonidos que todavía siguen usando para mí es como Hayuken Hayuken es así y el otro es o lo imaginaba así ¿ahora? el Karganakadu que no más largo es después hicieron un meme que me parece muy bueno que está Rivo haciendo así y dice me comeré estos yogures antes de que Kadu excelente bueno este es el King of Fighters del año 98 yo creo que lo he jugado vos sabés similar al Street Fighter con algunos personajes es el abuelito que se movía medio así este ah yo estoy haciendo gestos y no me estoy viendo pero bueno lo que se pierden ¿eh? ah también me estoy viendo o sea estoy compartiendo pantalla y me estoy viendo qué maravilla qué maravilla tengo aquí bien vamos al al puesto número 2 y en arcade los Simpsons me encantaba ¿juegas? ¿no se dice cuando? a mí no me parece bueno ese juego a mí no me parece bueno había muchas cosas el de Marge el de Marge es con la aspiradora esa parte sublime del juego este después hubo otro más 3D pero no tuvo tanto éxito como este en las maquinitas el Hit and Run decís vos Simpsons el Hit and Run se llamaba creo y el único juego el puesto número 1 a mí me gustaba pero no tanto pero se merece su puesto porque fue el único juego que intercubinadamente que arrancó hasta el día de hoy ha tenido todas sus versiones para todas las consolas inclusive para PC para Xbox para Nintendo es el Metal Slug no sé si se acuerdan pero es elegido como uno de los mejores juegos porque tiene que ver más que nada su antigüedad en las plataformas en las plataformas porque se le ha bancado a todas y lo han reversionado de un montón de manera hay más videojuegos sí ya lo sé está el Doom está el Diablo pero nos fuimos más a los viejitos a los arcades que todavía por ahí tienen reversiones y se juegan casi todos así que este ha sido el ranking de arcade ¿sabes cuál es ese que para mí quedó afuera que es de arcade que para vos también tiene que ser bueno el contra claro pero el contra no se jugaba en el arcade el contra se jugaba en Sega me parece ¿no se jugaba en arcade? bueno pero muchos de los de Sega eran en arcade y no me acuerdo haberlo jugado puede ser puede ser pero si en el Sega era el tipo Rambo que tenía una metrallera finita sí me acuerdo juegazo también sí bueno no hablar de Mario Bros pero tampoco estaba en arcade bueno hay un montón de juegos otro día vamos a invitar a un conocido que tengo que está en Inglaterra y es fanático fan fan de los videojuegos y sabe muchísimo un día lo vamos a llamar para que nos cuente un poquitito de la historia que arranca ya con el Tetris de Atari así que esto ha sido por hoy queridos gamers sabemos que hay gamers que nos miran para ellos esta nostalgia no me imagino ¿no? mirá acá me corrige Fede me corrige el giliano y dice que el contra es de NES es de NES es del lago del lago NES ahí está ahora pues sí muy bien bueno muchachos esto ha sido los juegos de la arcade vamos a hagarnos una pausa pero antes les vamos a contar todo lo que tenemos para hoy ¿quiénes vienen Nacho? ¿quiénes van a estar hoy con nosotros? consultorio canábico laboratorio canábico con el Oso Chop y hay batalla de hermanos duelo de hermanos y la columna de Martín Rebagliati al último bloque explotado de contenido entonces vamos a meterle vamos a una pausa musical nos acomodamos un ratito y ya seguimos aquí arriba en la casa del árbol más arriba que nunca vamos a meterle